El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la quinta semana de Cuaresma. Salmo 101. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria.